Para nosotros es muy importante darle difusión a lo que va a ser la promoción Día del Padre, que no es cierto, está encabezada o está avalada por el Banco del Chaco a través de tarjeta tuya, con una promoción en 6 cuotas sin intereses y con la importancia que esto genera en una situación como la que estamos pasando con esta pandemia donde hay una caída estrepitosa de las ventas. Creo que esto va a ser un impulso y una muy buena herramienta para que el comercio tenga una reactivación en lo que va a partir de hoy hasta el día 21, hasta el Día del Padre para poder traccionar en lo que es la comercialización de productos. Nosotros, lo va a explicar mejor el señor gerente, los rubros que están incluidos, hemos logrado, aparte de lo que ustedes van a ver en los afiches, uno de los rubros que para nosotros era importante, que es ferretería, porque se da mucho para lo que es el Día del Padre, así que eso es la importancia de esta nueva promoción de tarjeta tuya a través de Banco del Chaco y acompañada por cámaras de comercio, por instituciones intermedias y también, no es cierto, acompañada por el municipio local y por todas las cámaras del sudeste que son las que estamos tratando de traccionar para que esto dé resultado. Vemos a diario lo que está pasando a nivel país con algunas empresas muy importantes y nosotros no vamos a hacer la excepción, o sea que aquí me parece por eso es importante, valga la redundancia, trabajar para que de esta forma a través de esta herramienta podamos mejorar todo lo que es el comercio local. La vigencia de la promoción es desde el día 12 del 06 hasta el 21 del 06 del 2020, es para que tengan en cuenta todos los ciudadanos, también exclusivamente aplica en seis cuotas, es sin costo financiero para el comercio, sin interés para el usuario, con una bonificación del 10% a cargo del comercio que recibe el cliente en su resumen. Eso es muy importante aclarar, digamos. La adhesión es automática para los comercios adheridos y los rubros incluidos. Eso es fundamental, digamos, a la hora de la promoción de la tarjeta y de lo que va a ser el producto, digamos. Y otra cosa también que queremos resaltar que aparte de la promoción para el Día del Padre que tenemos de tarjeta tuya, también tenemos otras promociones como ser tuya construcción, digamos, que es a través de un convenio con el Instituto de Vivienda. También todo eso los ciudadanos podrían ingresar a la página Nuevo Banco del Chaco, que yo los invito a que ingresen, que es www.nuevobancodelchaco.com.ar donde van a encontrar todas las condiciones, digamos, de cada una de las promociones que tenemos. Porque así como tenemos en esta oportunidad la promoción del Día del Padre, también tenemos muchas otras promociones de lo que es la tarjeta tuya, digamos, la tarjeta regional, digamos, la tarjeta de todos los chaqueños.